bueno que tenemos aquí el pantalón dañado el que se nos manchó y yo tengo acá una plantilla que había usado para otro trabajo entonces que voy a hacer la voy a cuadrar de manera que me coja los manchones y a la vez decoro el pantalón bueno aquí ya escogí qué parte voy a tomar voy a tomar así todo este dibujo estas plantillas son sencillas de realizar estas se elaboran en cartón de manera que son cosas súper económicas que usted puede elaborar en su casa y que no hay ningún problema entonces qué voy a hacer voy a aplicar pintura blanca porque no quiero ponerme a aplicarle otro color pero con la técnica cuál la que estamos aprendiendo la plana la que les quiero como desglosar para que ustedes vean que se puede hacer miles de cosas sólo con la técnica plana entonces ya voy a acercar un poco más la cámara para que ustedes vean cómo le aplicó la pintura bueno y aquí tengo ya de cerca mi cámara y mire lo que voy a hacer súper sencillo verdad no imagino aplicar la pintura ya tenemos la plantilla y con eso tenemos para realizar una pintura con técnica plana que es la pintura la técnica no la pintura que es la técnica que le puede ayudar a usted a iniciar en su emprendimiento mientras va aprendiendo más técnicas y se va profesionalizando en este bello arte de la pintura en tela entonces mire se nos va a pasar de pronto por los lados pero no hay ningún inconveniente cuando levantemos la plantilla que vamos a hacer pues arreglamos la figura que se haya pasado como agrandando la pez quizás agregándole algo más al dibujo no sé eso hay variedad de cosas entonces mire tan sencillo y pensar que tenemos tanta ropa en nuestro closet que se nos cayó una manchita de de negro que se nos cayó un poquito de límpido en nuestro pantalón y hasta ahí llegó mire la forma tan sencilla de que usted pueda recuperar esa prenda la otra semana vamos a empezar también a mirar qué regalo le podemos dar a nuestras madres en su día y con esta técnica es que lo que quiero recalcar de verdad y lo estoy repitiendo varias veces es que con una sola técnica usted puede iniciar hacer sus productos sus proyectos de pintura en tela mientras va aprendiendo más y así no pierde tiempo en en empezar a vender sus proyectos que esa es la idea también de este canal que usted puede aprender en esto de la pintura en tela haciendo sus proyectos y vendiéndolos entonces mire tan sencillo para no ser cansona con el vídeo voy a terminar de aplicarle la primer mano y regreso para la segunda bueno ya le aplique dos manos a toda la figura pero le estoy sacando uno que otro detalle por acá para como quedaron de pronto unas manchitas por ahí volando entonces como para que no se noten tanto y así terminamos esta grabación esta lección este tutorial como lo quieran llamar mostrándoles una vez más que con una sola técnica se pueden hacer miles de cosas yo no le quise aplicar más color porque lo quiero clarito no quiero que me quese blanco tan fuerte tan llamativo entonces esto pues es como mi gusto y yo sé que al termo fijarlo pues ella va a cambiar un poco el color se le va a bajar también otro poco más del blanco pero es que eso es lo que yo deseo que quede tenue el diseño que le hice de acuerdo entonces voy a pasar a mostrarles cómo quedó ya en sí el pantalón bueno y aquí está el pantalón miren si ven cómo se tapó todos esos manchones que yo les había dicho todos los manchones que les había comentado miren y quedó un diseño lindo todo